Aún buscando que el Ministerio de Transportes del Perú escuche su pliego de reclamos, conductores del Servicio Público de la Región Lambayeque se unieron al paro de transportistas este lunes 18 de julio. El paro va a continuar en el transporte pesado por el motivo de que queremos que nos den solución en el legislativo el 90% del pliego de reclamos, donde estamos pidiendo también la ley del conductor, la derrogación de la ley municipal para que pase al ministerio, la derrogación de la ley de la 27.181, que también es de transporte terrestre y varios puntos más, también peajes, pistas. Los manifestantes se concentraron en el puesto Mox en la carretera Chiclayo-Piura para protestar de manera pacífica con pancartas y arengas. Las personas que anteriormente pararon el día 4 y el día 27, que ellos ya arreglaron, ya se les está devolviendo el 75% del ISC. Nosotros estamos pidiendo la eliminación total. Como se conoce dentro del pliego de reclamos, figuran el alza del precio del combustible y de insumos indispensables para el servicio que brinda el transportista. Porque en realidad se está pidiendo la eliminación total del ISC al combustible, tanto sea petróleo, gasolina y gas. Y el gas más que todo lo utilizan todas las amas de casa en sus hogares. Por eso estamos pidiendo para que se mantenga o baje el precio del combustible. Al quitarnos del ISC, está bajando el combustible a nivel nacional. ¡Gracias!